A propósito del segundo debate del proyecto de ley de comunicación, el asambleísta Ángel Vilema, quien es vicepresidente de la Comisión Ocasional de Comunicación, ya se encuentra en nuestros estudios. Asambleísta, muy buenos días, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que anticipa que sucederá esta mañana en la Asamblea? Muy buenos días a todo el pueblo ecuatoriano. Lo que nosotros anticipamos, lo que sucede o el escenario político en la Asamblea Nacional, será el debate. Nosotros como país estamos propiciando el debate político. Nosotros no vamos a ir por la línea del archivo de ninguna manera. Vamos a someter a debate. Esta ley no se va a votar el día de hoy, pero sí se va a debatir. Porque hemos debatido entre la Comisión, pero no hemos escuchado a los demás asambleístas en el Pleno de la Asamblea Nacional que pueden tener otras ideas que nosotros hemos dicho. No cerramos la puerta para poder introducir al final, antes de la votación final, los cambios. Asambleísta Vilema, ¿quién persigue el archivo del proyecto de ley de comunicación? Bueno, realmente persigue la oposición. Lo que hemos visto es que César Montúfar está a la cabeza de este pedido y la oposición también. Pero como hemos escuchado, varios sectores de la Asamblea, no solamente los aliados, han dicho que es necesario el debate. Asambleísta, pero recordemos también al país, ¿cuál es la importancia de este cuerpo legal? Porque si bien es cierto, hay sectores que están a favor, otros en contra, pero como que el debate a ratos no se ha centrado en el verdadero contenido, en la esencia de este proyecto de ley. Mire, eso sí es verdad. Ojalá y el día de hoy se centra en la parte jurídica, en la parte del contenido del proyecto, y no en la parte política. Nosotros hemos dicho muy claramente, hoy estamos definiendo qué son medios públicos, privados, comunitarios. Estamos desarrollando el derecho a la libertad de expresión. Estamos desarrollando los derechos constitucionales, del artículo 16 al 20. El derecho a la réplica, el derecho a la rectificación, el derecho al acceso a la información, el derecho a la democratización de los medios de comunicación. Hoy por hoy, el 98% de frecuencias están en manos privadas. Nunca han existido medios públicos y tampoco han existido medios comunitarios. ¿Cuál es el papel que juegan los medios públicos dentro del proyecto de ley? Esto también considerando algunas cartas, algunas comunicaciones y preocupaciones, por supuesto legítimas, de televidentes que nos han escrito, que nos han dicho, bueno, ¿y qué va a pasar con los medios públicos? Bueno, estamos garantizando la presencia de los medios públicos en esta norma jurídica. Estamos diciendo y estamos definiendo qué es un medio público. Un medio público es un medio de comunicación social que no tiene finalidades de lucro. Y también es un medio en donde siempre debe reflejar las dos partes, es decir, oposición, oficialismo, parte intermedia, que exista la diversidad. Y eso lo hemos visto y lo hemos visto que está sucediendo, pero lo vamos a dejar implementado en esta norma jurídica. ¿Cuál es el papel que están jugando los medios de comunicación privados en este momento, asambleísta, considerando también que parte de las críticas que se han hecho desde la oposición han sido reflejadas en gran medida por medios de comunicación privados? Esta ley dice, garantiza y regula de que no existe, no debe haber conflicto de intereses entre los medios financieros y los medios de comunicación. Eso es lo que estamos poniendo un pare aquí, porque acordémonos lo que sucedió en el 98. Por tener vinculaciones entre banca y medios de comunicación sucedió lo que sucedió, el feriado bancario. Lo que estamos diciendo ahora es que, señores, ustedes banqueros, dedíquense a ser banqueros. Medios de comunicación nacionales, dedíquense a ser comunicación. Han sido dos años, tres meses que hemos venido discutiendo de lleno este proyecto de ley. Tratemos sobre los puntos asambleístas, si me permite, que han sido refutados desde algunos sectores de la oposición, el tema de los tratados internacionales y cómo se pondría el Ecuador frente a esto. También lo que ha sido la despenalización, o el tema de la despenalización de las injurias calumniosas, y también el Consejo de Regulación. Bueno, la despenalización de las injurias calumniosas no lo podemos hacer, porque eso es inherente a cada persona, es un derecho personalísimo. Lo que hemos dicho es que, por responsabilidad ulterior, el Consejo no puede sancionar o judicializar este tema, y lo hemos mandado al sistema judicial. Cualquier persona que se siente afectada por una información falsa y una información que atente contra su honra, podrá acudir a la parte judicial e implementar cualquier tipo de acción legal. El tema del Consejo de Regulación es un tema muy discutido, muy debatido, pero creemos que el artículo 232 habla de que no debe haber participación de los involucrados, pero quieren hacer entender que uno de los involucrados es el gobierno del Estado ecuatoriano, cuando una de las responsabilidades del Estado es precautelar los derechos de todos los ciudadanos. O sea, estamos quitando a las personas que tienen involucramiento. Asambleísta, le reitero mi agradecimiento, sabemos que tiene una agenda bastante ocupada esta mañana, y bueno, ha sido el asambleísta Ángel Vilema.